417 de los 422 delegados participantes del Congreso Extraordinario del Polo Democrático Alternativo dieron vía libre a la salida del Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, más conocido como el MOIR, tendencia liderada por el senador y precandidato presidencial Jorge Robledo y el representante a la Cámara por Antioquía, Jorge Gómez. Y bueno, lo que quiere decir es que van a quedar dos organizaciones diferentes. En el caso nuestro, que nos escindimos del polo, vamos a armar un proyecto nacional supremamente amplio. Esa es, digamos, yo diría que una de las cosas más importantes que van a suceder. Estamos invitando de una manera muy amplia a todos los colombianos a constituir una nueva fuerza que sea capaz de generar, digamos, el aglutinamiento enorme que se necesita para lograr las transformaciones que este país necesita. Su amplitud es tal, y esto debe quedar perfectamente claro, que se trata de que puedan caber aquí los intereses, porque estamos seguros que esa coincidencia puede lograrse y puede existir, de los sectores populares urbanos y rurales representados programáticamente en los intereses de esa nueva organización, las clases medias también urbanas y rurales que hoy están sufriendo pues de mil maneras en Colombia. Y en este proyecto cabe con, digamos, con toda claridad, digamos, todo el empresariado de este país, particularmente industrial y agropecuario, que entienda la gravedad de lo que está pasando y cómo, si Colombia no es capaz de presentar políticas económicas y sociales que introduzcan transformaciones democráticas en Colombia, no estatistas, porque no se trata de estatizar nada, si eso no se logra, este país no va a poder salir adelante. Entonces, a lo que nos dedicamos, digamos, a partir de los próximos días, es a pensar esa idea, a pensar esa idea y empieza un trámite en el Consejo Nacional Electoral que nos resuelva cómo va a ser esa nueva organización, porque la decisión tiene esta importancia. La decisión no es un abandono de una organización, sino es una organización que toma la decisión de escindirse, de separarse, pero eso nos debe, digamos, garantizar a quienes dejamos de ser del polo unos derechos democráticos y políticos que nos permitan presentarnos ante el país como una opción diferente. Ahora, ahí hay una realidad que es bueno que se sepa. Las normas sobre decisión son demasiado escasas. O sea, hay una ley estatutaria que con claridad dice que se pueden escindir los partidos. En los estatutos del polo está el derecho a la decisión, pero lo que no está claro es con qué derechos se van los escindidos. Nosotros estamos renunciando a todo el patrimonio del polo y al logo del polo y a todo lo que significa el polo. Nosotros aspiramos a que esta nueva organización que estamos planteando tiene que tener un nombre, unos estatutos, un programa, etcétera, que esa nueva organización debe poder mantenerme, en mi caso, la curul en el Senado, porque de eso es de lo que se trata, ¿cierto? Y la de Jorge Gómez y la de todos los otros concejales y diputados que se están escindiendo, digamos, en este proyecto. Sobre esto no hay claridad. Esperamos que rápidamente el Consejo Nacional Electoral nos resuelva esto y nos lo resuelva por la vía de lo democrático, porque absurdo sería que entonces se haga una decisión de acuerdo con las leyes de la República y los escendidos no tengamos ningún derecho distinto de como que si hubiéramos, digamos, abandonado la organización. Son dos cosas distintas. Del polo se ha salido gente que se salió porque simplemente decidió irse para otra organización. Es nuestro caso. Para nosotros ese proyecto se agotó como lo diseñamos y lo mantuvimos con Carlos Gaviria. Inclusive no lo digo ni siquiera como un ataque a los que se quedan, sino simplemente son las realidades que están allí. Ahora, nosotros no hemos renunciado a ese proyecto nuevo que vamos a crear. Hay que definirlo con quienes ingresen a ese proyecto. No somos solo los que salimos del polo, sino gente nueva, muy importante, que va a llegar a ese proyecto y decir, bueno, qué es lo que vamos a hacer. Y dentro de mis ideas está que hay que promover la mayor unidad posible para las elecciones del 2022, para impedir que nos elijan a Duque en cuerpo ajeno o que elijan al que diga Uribe, que ya sabemos, digamos, acierta bastante a la hora de equivocarse en el sentido de estas decisiones. Entonces esa opción queda abierta. Queda abierta por todas las vías. Es bueno que se sepa esto. Nosotros nos escindimos, digamos, en el Senado, somos parte de la bancada de la oposición y allí vamos a seguir compartiendo con los del polo que se quedaron allí con los otros sectores. Ayer, por ejemplo, hicimos una reunión muy cordial para tratar los asuntos del abuso de la moción de censura y esta semana ustedes nos van a ver el martes y todos estos días actuando de consenso. O sea, el hecho de que nos escindamos no es una declaratoria de guerra, ni una pelea de perros y gatos, ni nada que se parezca. Ya veremos, porque está muy temprano para tomar decisiones, pienso yo, ya veremos qué hacemos en el 2022. En el 2022, porque, o sea, faltan 20 meses para esas elecciones, Daniel. Entonces, desde ya uno saber exactamente qué va a ser, pues es bien difícil. Pero digamos que la idea es unir todo lo que se pueda unir para poder ganarle, pues, digamos, evitar el horror que sería a Iván Duque reelegido en cuerpo ajeno. Con esta decisión, se espera que la colectividad de izquierda inicie acercamientos con el congresista Gustavo Petro en pro de una consulta interpartidista con miras a los comisos presidenciales de 2022 e incluso para armar listas conjuntas para el Congreso, como lo han promovido figuras del partido como Iván Cepeda. En la tarde de ayer se oficializó la separación de un sector que era antes del polo democrático, liderado por el senador Jorge Enrique Robledo, las personas que pertenecen al movimiento obrero independiente revolucionario Moir. Esa separación se ha dado en términos de concertación, en un espíritu y ambiente cordial, e implica una nueva etapa en la que el polo se concentra en buscar una amplia convergencia política con todos los sectores del progresismo, los sectores alternativos, los movimientos sociales, los sectores y las corrientes de centro y también con los sectores del espectro del liberalismo democrático. Así que vamos a trabajar con AINCO en un momento de renovación política que implica buscar un gobierno alternativo que defienda el proceso de paz y la democracia, así como también una presencia en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes numerosa que nos permita realizar esos cambios democráticos. Música 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 Música